Bueno gente, estamos difundiendo a FUR, a los emprendedores amigos, así que súmense, sigan long, cada uno tiene sus cositas, excelente mercadería, así que pueden hacer los pedidos también si hay algo que les gusta, así que súmense, sigan long, ahí yo les dejé la data de todos, así que vamos con todo el aguante a los emprendedores y también ayudarlos a difundirse también para que puedan seguir creciendo, así que mil gracias gente por apoyar a Sergio en mis colecciones, les pido por favor que los apoyen a ellos también, así que les mando un fuerte abrazo y bueno gente, espero su apoyo. Gracias.